de Viviendo lo Divino. guanatosfm.net La prevención patrimonial no es un juego. Por ello en Amazfac, Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas AC, creamos valor con agentes profesionales de seguros y fianzas certificados. Acércate a tu agente profesional certificado en seguros de tu estado. Contáctanos en www. amazfac.org guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Buenas tardes, yo soy Arte Radio, estamos en una transmisión especial desde la Biblioteca Central Estatal, respondiendo a una invitación de la lectura en voz alta, de hecho el grupo que nos acompaña vienen llegando de un evento que tienen acá en el si más no recuerdo es el Festival de Cine, no sé si vengan de ahí pero hay un evento del Festival de Cine les damos la más cordial de mi vida ellos están acomodando en este espacio y voy a comenzar leyendo con un poema de Damari Sorisa que viene en camino, sabemos que hay tráfico por todo Godrejara por todas las obras que hay y viene en camino. El poema se llama Quimeras La vida es para el afán un secreto va predicada en la voz tenue del corazón a veces irrumpe la sombra impenetrable nos toma y deja libres sin prisa es torrente de verdades infetuosas silenciosa osadía inacabada la vida es para los vivos los que no juegan los reales los reales por natura no los muertos sin el grupo que agonizan para traer miradas los castrados de prosa y realidad los mismos de siempre los engañosos tortuosos esos perdidos sin rostro ni pertenencia muy buenas tardes y bienvenidos buenas tardes pues aquí estamos en una traducción también de Mali en los viernes tenemos un programa de radio Soy Azte Mali y como los invitados Mali la radio está acá todos bienvenidos muchísimas gracias por la invitación el colectivo hay una parte a la cual pertenecemos invitados por la invitación gracias muchísimas gracias y pues yo les voy a leer algo que considero un himno de siempre que es para siempre y es el cultivo una rosa blanda que a mi lo personal me fascina por por el contexto que tiene a pesar de ser pequeñito me encierra muchísimo y dice así cultivo una rosa blanda en junio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo trato y me obliga cultivo cultivo un gran rosa blanda José Martín bueno le pedí un un poema a una amiga que es colombiana me lo mandó y a la carrera lo escribí para poder llegar a tiempo se los voy a leer se llama Almas bajo un cielo que nos cobijan las mismas estrellas sin embargo cada día cada día de mi vida te vas de ella vuelas como golondrina en celo chasquea hojas desprendidas y amarillentas el estampido aliento poderoso de un cometa galope tendido cadeo arrodoso precipitado así de vez en vez llegas a mis recuerdos como balazos a mis ojos sufren que se llenan de mi tazón entender el poder de una disculpa hacer el desenlace de tu alma y la mía puertas sin paisajes con garras sin engajes sin que el viento se cuele sin epifanía hojas inmóviles desafiando la puña silencio voraz bronca voz de tormenta incendio con cierto desahogo cenizas almas rojas de edith rudis jiménez de baralta de colombia colombiana le dije que íbamos a estar transmitiendo aquí en la biblioteca y dice si como que vi ese lugar muy lejano para allá con la vía de colombia no sé qué lugar sea pero se me hizo un hombre medio como alto largo y para eso vamos gracias y de verdad este me lo mandó en imagen tuve que irme lo viendo pues oye interrumpí un poco Irma oye soy un amigo que es uno de los hermanos se llama Letras en el asfalto yo veo en la ciudad una torre de la rareza que me hace ver letras en el asfalto es como verlas en fachadas en el cielo incluso en palmas de otras manos pero cuando las gotas en complicidad edifican versos horizontales primas verticales en el asfalto en el asfalto forman las conversaciones de los ausentes de los abandonados y desuclados incluso de los desaparecidos de los valientes y los incautos de los peregrinos y los opoderados al final las letras del asfalto aseguran prohibido o moralmente prohibido las súplicas y las matras las huellas las historias y el pasamiento de la ciudad detrás 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 y eso lo escribiste para un colectivo donde se necesitaba en las calles hay un colectivo muy activo en Guadalajara que por ahí también está activo en redes sociales que son de la ciudad que se dedican a comentar la lectura en público en las calles en el asfalto en puntos de reunión y uno de ellos es dirigido por Elena Sinatra y por el grupo de las mujeres especiales cada uno de poesía o cada cada uno tiene su forma de de marxos cerámicas y todos de cierta manera compartimos cierta amistad porque algunos participan en el elemento de otro y participamos en comunidades de los eventos ¿no? en los que nos enteramos de como ellas enteran de las comunidades y nos así nos dedicamos a distribuir los eventos en todo Guadalajara y a todo el mundo porque también trasciende que tienen alcance digamos en este país que ha llevado patologías que ha llevado en su tabaco por el país y pues es la cultura de todos los que nos enteran ya sea hay un martes ya sea de votos en rojos en ese camino está en mediano ella también pertenece a la cultura y estamos sinceramente activos casi siempre en redes sociales en las lecturas de los gente para que tenemos una reunión de cultura para compartir lo que seguimos para hacer las observaciones para planear qué hacer con los planetas cómo hacer para llevar más allá de nuestro espacio de comunidad en esta ciudad de los lunes donde tenemos un centro cultural que está en el color porque hay un centro de lunes y pues ahí ya tenemos un más próximo que es que se va a realizar en centro cultural de ahí se van a tratar de muchos temas tanto literatura pero por una caracterizaciones y pintura para quien gusta participar este interés de cada este lo que pasa es que como hoy son 13 meses tenemos otros dos eventos en la tarde noche uno hace qué décadas en biocolor ahorita va a estar la poética es una dinámica emocionante que va a tener como premio una considerable motivante para todos los poetas y la parte otro estrella va a ser una obra que regalas al donado es interesante esta dinámica que se hizo esta vez pueden participar si gustan este me ocurre calle 47 llegan con su poema se llegan con 50 pesos la persona que gana el primer lugar se va llevando lo recaudado y aparte de lo recaudado una obra de violeta ella va una obra para el ganador si hay primero y segundo lugar los dos se van a repartir el premio pero el que gusta participar está invitado les presento a y ella también es parte del colectivo y nos alegran que 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 son estudiantes de artes muchos de nada en el punto de estudiantes de artes de la compañera y también tanto estudiamos la sensación de mediación cultural muchas tenemos muchas ideas de fuera pero en la carrera no se dejamos la profesión yo creo que es más bien yo creo que es yo creo que es pero la vida que es una planeada para que todos tenemos en el celular si te guardas 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 ¿qué te guardas? esta boca de fuego que ves con sus labios de carne sedienta es la puerta de mi alma que habla mi alma que come mi alma que bebe mi alma que devora mis palabras no salen de mi boca mis palabras salen de mi alma con mi boca con mi boca pero con mi alma abro y digo y amo la boca es la serpiente que se utiliza hasta la boca puerta y la boca para salir bravo, gracias gracias ¿Dónde es? Tenemos clase de cabañas y en la... ...la clase de la colegas de la ciencia. ¿Pasa? ¿Ah, sí pasó? Me siento, me toco. ¿Qué es el escenario? 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 No. Ah, no, no, no. ¿Quieres leer? Si alguien le presta... Por ejemplo, le podemos prestar nuestro fanzine y poder leernos algo de lo que viene que incluye. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es el escenario? Ah, ya. en las tardes 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 pero por qué por ejemplo por qué qué es lo que les motiva a estudiar extranjeras porque son es una carrera poco común ¿Quién quiere que sea sincero esto? Sí, claro, sinceramente Porque está Bueno, nadie quiere Escribir animación Pero No tengo oportunidades ¿Por qué? No, porque son carreras caras Y hacer lo más eterno que Tomar animación es la de cinta Es no, o sea, son dos materias Y yo quiero la carrera Y Y pues una amiga No una amiga, más bien una amiga Que me ha sido, que me ha sido el hijo Me presentó esta carrera Y como una alternativa En lo que Yo quiero Como también un puente para lograrlo O sea Está padre porque es una carrera Que se pueda acumular Entonces nosotros La vamos ¿Por qué más Horarios disponibles? ¿Quiero entender? No, por los temas Es que Ah, ok Como todos son gestores Mediadores En sí Hay proyectos de Pues sí Hay proyectos de arte ¿Listo? ¿Alguien más va a leer algo? ¿Qué tal? ¿También se va a animar? ¿No? ¿A dónde se va? ¿Pedro va a derramar? ¿Pedro va a derramar? Techo a dos aguas ¿Tú me recuerdas A los días de campo De mi niñez En la tarde A la sombra del Guayao Sosegadamente La luz anuncia La llegada De otro atardecer Aquella casa Son techos dos aguas Es una visión Indesitable De mi corazón ¿Tú me recuerdas A la niña de mi salón De nuestra ciudad Un texto de Pedro Valderrama Por ahí estuvo Ahora Denunció del Carmen En los días pasados Y bueno Fue bueno que Estuvo mal ¿Pedro Valderrama? Bueno, pues le quería leer Algo poquito de amor Pero ¿Qué te necesito? Es que Hablemos de amor De ese amor incondicional El que nada espera El que limpia el alma Ese amor que es valiente El amor que enaltece Que se entetema Ese que suma de los ilusiones Y sueños Hablemos de ese amor El que no sufre El que vive El que goza Sigamos hablando Ese amor no corresponde Aún Sigue sin amor Entregada Porque él tiene El amor sin condición El que no exige El que no somete Hoy hablemos de ese amor Si no te amas ¿Cuándo? No te cansa de amar Si dejas de amar Se secarán tus dueños Que sea Que sea tu bandera Amar Amar mucho Aunque de ese Que amas Es maldito Aplausos Aplausos Y cuando empecé Esto de promover el arte Y empecé de nuevo Prácticamente son cinco años Lo demás se corró Ya no lo cuento Pero prácticamente son cinco años Y yo no les voy a decir Es que Pero me gusta Lo que hago Me gusta probar Me gusta que Lo que yo hago Lo sientan O si no lo sientan Como en el tipo Porque me gusta Muchas veces las letras Si llegan A transmitir algo Pero siempre Que siempre Llega a transmitir algo Y cuando llega Y transmite Es porque realmente Vale la pena Creo que Por eso Por eso estoy aquí Porque lo vivo Y porque aparte De que lo dejo Es algo que me hace Muchísimas gracias Yo también Esquivo mucho El artismo Pero casi Al porno Entonces no traje Porque decía Pues era la estudiante Y yo no cambiaba De que era Era No sé por qué escribo O si escribo Sin querer Como soñando sueños Durmiendo sin dormir Patigada en la noche Cansada del día Aullando a la luna Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro Y lloro al silencio De mortuorios lágrimas Que vuelan Y llenen y van Como botas de sal Que se muñeca Con la tristeza Con la tristeza Y llenen y van Del cielo a la tierra De la tierra Al infierno Del infierno Al cielo No sé por qué escribo Sin dolor Para no morir Sin el perfume De la flor Para no morir Sin ser No Es que sí tengo otro Pero no vale Es que deben de ir Perdiéndole el miedo Porque ustedes Con la carrera Que están estudiando Van a Van a andar siempre Hablando al público Presentando al A Este Leyendo Acompañando Todo esto Entonces Si tienen El miedo Hablar al público Cuando Es Los que no son 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 Estando Estando parados En un escenario Yo les voy a confesar Que yo siempre me pongo En el que esa sea El tiempo A pesar del tiempo Que llevo en esto Cada evento Es una nueva aventura Para mí Es una nueva aventura Y es lo bonito Es lo bonito De vivirlo Puede ser un fracaso O puede ser un éxito O sea No siempre es un éxito Muchas veces Puede ser un fracaso Pero Eso no debe De De desanimar Lo que estamos haciendo Porque fracasos Lo vamos a tener Continuamente Eso sí se nos hace Pero Si saben hacer bien Las cosas Y empiezan Con aquella Pasión Si es que la tienen Con aquella pasión O aquel gusto De hacerla No les aseguro Que no pueden Bueno Bueno Ya cuando No se ponía Merdió El aire Y porque ya Ya no tienes Una Relación Cuando se siente En el dios Es porque Y pues Somos más Yo por ejemplo Si te estoy Temblando Porque aparte Pero cuando Voy a hacer algo Tiempo ¿Tienes la mano? Sí Sí ¿Qué es la camión Estaba Apuntada? ¿Quieres servir? Yo me siento Ah Perfecto Sí Claro Ahí Vamos a Para que vean Y escuchen El poema Que nos van a leer Bueno Este poema Es de Walt Whitman Y se llama O mi yo O viva O mi yo O viva De sus preguntas Que salgan Desde el desfile Interminable De los desleales De las ciudades Llenas de leyes De mí misma ¿Qué me reprocho Siempre? Pues ¿Quién es más Nuestro que yo Ni más desleales De los ojos Que embalancian La luz De los objetos Despreciables De la lucha Siempre renovada De los malos Resultados de todo De las multitudes Afanosas Y sólidas Que me rodean De los años vacíos E inútiles De los años Yo Enfielazado Con los años La pregunta O mi yo La vida triste Y vuelve ¿Qué de bueno Hay en medio De estas cosas O mi yo O viva La respuesta es Estás aquí Existe la vida Y la identidad Pero Consigue Y el poder Sobran Y que puedes Recibir Con el mes Es que a uno Es que a uno Y el poder De los ojos 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 a lo mejor es una gran coladera con el que en una persona su casa su vida bravo aplausos 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 pero si tengo cosas sin música pero no soy cantado porque una las canciones muy buenas en realidad son poemas con música adelante ok vamos a acompañar la carretera da vueltas como choque de ventino y brutal hacen presencia de la oficina en los autores no choqueía una llena particular rompa el silencio orgánicamente agarrotando las olas y convirtiéndome una pero el color amargo los pájaros caen inconscientes de los árboles me hacen ver la realidad todo lo que espero es perderte y lo difícil que es dejar de creer que haces cuando estás roto y tu única anestesia ya sé en una botella oscura de vidrio como borrarte mi memoria el olor de tu cuerpo y el sabor de tu cabeza como recuperar las piezas perdidas en este ticumolán y terminar se me cava la cuenta pero la botella sigue bien dedicaré algunas canciones en mi mente me quitaré el permiso para fantasear y trataré de no llorar porque se quiera ¡Bravo! 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 ¡ GORDON! ¡Qué dolor que me ha impregnado en mi cuerpo es tan difícil donde mis manos de pieza ni violently me co Importen mis viernes se losquen en tu cuello excitantes sobre tu miedo en este pequeño instante volamos al cielo y mis besos hormones desplazando las esquinas y compararla el placer nos hunde en el abismo y en este momento nos remonta hacia las nubes sentiré en esta vida o en la otra pero sentiré por la luz de su presencia y daré alcohíris para que llegue a mí entre mi color tu recuerdo mueve el motor de mi vida eres tú quien lo haría en el santo tus manos cobran vida al acariciar y seducir mis recuerdos la magia somos tu vida eres complemento a mi orgullo olvide mi amor lo establecido y cumple cada una de tus fantasías soy poesía exquisita en tu tierra en tu mente eres un fantasma ya te convierte con lo que ya está más más de que me quiera de verdad bueno escribí uno de que me encuentre para leérselo ahorita vas a ver por qué me sentí así creíste creíste tu crueldad me dañaría y un asumo de burla en tus ojos pensaste que me dejarías en soledad ese placer intenso que traspusía tu mirada y que me creías derrotado de que no ya lo estabas te viví te usé fuiste usado y te creíste usado creíste me asustaba tu lejanía aprendí a usar y a mirar como a mí me da la gana soy mujer y por eso me produce más placer sexo y nada más mi vida no será marcada por ello soy un toma y gana continuo hoy hoy solo te usé me bien se siente lo que por siglos han hecho hoy se está reivindiciendo júzguenme jueces y victimarios que se siente ser traicionados hoy se cambiaron los papeles hoy fui yo una mujer la que usó la que pidió solo cama sin involucrar el corazón hoy seré yo la que fue con estas urnas devolcando las arenas del mar abierto hoy subiré montañas y aniquilaré y aplastaré cualquier sentimiento de afecto por ti el manto está en mi mano si te necesito yo te busco si no hasta nunca navegaré ese mal revuelto hasta que posiblemente encuentre una balsa en la cual voy a montar y vivir y pruebas experiencias se llaman uno o dos kilos lanzaré una caña de pescar para atrapar tus dones que se han tragado por este simple tema es como parte de la vida a veces con alguna plática yo escuché a alguien de tu casa y que es increíble como a veces la mujer se siente tan usada tan decada tan decada y creo que no es el momento ni el modo ni el tiempo de sentirnos así creo que es el momento de sentirnos niños de nuestras vidas ser y hacer lo que nos gusta volar con nuestras propias manos que nadie las obliga a hacer nada que ustedes no quieran siempre siempre hagan lo que ustedes crean conmigo siempre nunca creen que no sea formado ni formada y por eso pues y por eso yo tengo todavía unos minutos al aire para recordarles el evento del día de hoy una onda poética en calle 1147 ya saben que si desean participar deben por ahí sus poemas impresos se están utilizando cinco copias por cierto es un copia pero son cinco copias porque se les desvanea y por ahí pues más información por ahí circulan los tallos de toda esta información en las redes sociales y tenemos otro evento que es el que se va de inclusión en el cachito de cielo a cruzar la evolución no recuerdo qué número es de volvía de la música pero está de igual para la evolución en una siguiente cuadra ahí en con la ochenta y por ahí hay un evento de música con el que tuvimos invitados esta semana pasada Mercado ellos tenían que encontrar un propósito de música y voy a estar por ahí en el día de estos que ya estuve acompañándonos en los programas pasados también que hay otro concepto musical y audiovisual y por haber con el reyengo de cura de de por ahí hay que hay que desear asistir si no se han escrito a la banda poética todo lo que está en el tiempo es un poco de la de la de la está muy atractivo todo está muy atractivo cuando estás con estos dos pregos es algo extraordinario lo malo es que yo no puedo conocer no pasa tu sueño pero la convivencia de todas esas personas que hay por compartir no hay no no es que reglas internas vamos a aprovechar a a a a a a compartir su pasilla a hacer más grande eso de compartir letras pero no les vemos para todas estas personas que también se están desplazando ya que me casi se rozara me quiero desplazando eso no en serio si están y a 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 Gracias. Gracias. Vuela la confianza, un hilo de oro se ha roto. Por él ya no tienes voto, pierdes la fe y la esperanza. Pongamos en la balanza esa traición de tu amigo. Si tienes en contra un testigo, su voz no tiene valor. Ahora tienes temor, dudas. Ese es tu castigo. Traición. Autora Irene Guzmán Martínez de México. Voz Pedro Alfonso Molina. Compautores aquí. Pues ya regresamos a esta transmisión. Estamos hablando sobre gestión cultural, aquí con los chavos. Ya para cerrar, estamos hablando con los chavos que nos acompañan sobre gestión cultural. Bueno, ellos nos van a compartir conceptos y otras cuestiones para mejorar nuestro trabajo y todo eso que estamos haciendo. Pues le despedimos por ahí a Ira que nos salga el favor de compartirnos otro audio. Y nos despedimos desde aquí, desde la Biblioteca Central Estatal, en la calle González Ortega, Casio Esquina, Olojo Parra. Muchas gracias a todos por sus saludos. Les debemos la lectura de todos estos. Y por favor, Ira, búscanos por ahí un audio de los que tienes y transmítelo. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.